La voluntad política que mostró el presidente Andrés Manuel López Obrador de ofrecer una Comisión Nacional de Búsqueda, sin límite de recursos para encontrar o dar información a las familias de los 40 mil desaparecidos que dejaron los dos gobiernos anteriores, podría verse truncada ante cuestiones administrativas, afirmó la activista Ana Lorena Delgadillo. Nos preocupa que haya instituciones, la principal que es la Comisión Nacional de Búsqueda, que ni siquiera tienen internet en las oficinas, que no tienen ni teléfono, o sea, que nos preocupa que las trabas administrativas terminen bloqueando una voluntad que ya por lo menos sí mostró públicamente el presidente. Si esto no funciona de manera cotidiana, se pierden horas que son fundamentales para iniciar, por ejemplo, la búsqueda. Desde el punto de vista de diversas organizaciones, el gobierno federal tiene la posibilidad de dar vuelta a la historia de impunidad, violencia y maltrato que a lo largo de 12 años se ha ejercido contra las víctimas. Porque dentro de toda la tragedia que tenemos en 12 años, más de 40 mil desaparecidos, más de 300 mil muertes violentas, pues lo que nunca logramos saber es cuántos de ellos son migrantes. Las cifras en este periodo de tiempo te hablan de que hay años que el flujo de migrantes llega a ser hasta 400 mil personas por año. Imagínate 400 mil personas migrando por territorios de muerte. Imagínate familias que no tienen cómo llegar a México a hacer una denuncia. Imagínate familias que documentamos nosotros casos, que recibieron ataúdes cerrados, sin ningún tipo de documento que acreditara que habían sido identificados, que enterraron estos restos con un acto de fe, creyendo que eran sus familiares, pero que los siguen buscando vivos. ¿Qué fue lo que nos mostró el gobierno de Calderón y el gobierno de Peña Nieto? Pues que las víctimas eran vistas como enemigas del sistema. A las víctimas haces todo lo que puedas para limitar su acceso a la justicia. No les das la información. Nosotros tenemos varios litigios por el tema de copias de expedientes, de los propios expedientes de las víctimas. Uno llegó a la corte, tardó cinco años en resolverse, para que la corte dijera que las víctimas tienen que tener copias de sus expedientes máximas cuando están en otro país. Entonces vimos a una PGR que consideraba a las víctimas como enemigas. Eso tiene que cambiar. Y me parece que este gobierno abre otra oportunidad. El hecho de que el presidente de la república esté poniendo en el centro del debate, en la medida en la que no se investiguen a las redes criminales y a los servidores públicos que han participado o han tolerado el nivel de violencia que llegó el país, estamos destinados a que esto siga ocurriendo. La abogada y activista indicó que en reportes de 2009 y 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que ocurrieron cerca de 20 mil secuestros de migrantes en cada uno de esos años en un lapso de seis meses. Argumento que dijo, es suficiente para que exista una fiscalía que rompa con la simulación y que investigue las redes criminales. En la medida en la que una familia obtiene justicia, hay una parte que sana, hay una parte que se recupera, hay una parte que descansa. No va a recuperar lo que perdió y es una cosa donde hay que ser bien honestos. O sea, el hecho de que tú tengas, por ejemplo, una sentencia en contra de personas que desaparecieron, pero que no encuentre los desaparecidos, no sirve de nada. La familia lo que quiere es encontrar a los desaparecidos. Entonces, justicia sería encontrar a los desaparecidos. Con información de Angélica Guerrero e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.